Bueno y desde el día de hoy cambia el procedimiento para tramitar una visa en la embajada y los consulados de Estados Unidos en México. Con el nuevo procedimiento todos los solicitantes deberán acudir a los centros de servicio antes de su entrevista en la sección consular según la información del gobierno de los Estados Unidos. Corresponderá al personal de los centros de servicio tomar la información biométrica que será revisada por la representación consular antes de la entrevista de resultar esta necesaria. Las personas interesadas en obtener una cita para la obtención de visas tendrán que tramitarla a partir del día de hoy a través de la página de internet www.usvisa-info.com.